Hola, el primero de julio te espero al webinar no hay diseño universal para el aprendizaje sin neurociencias vamos a hablar sobre el diseño universal del aprendizaje y ver cómo nos abre las puertas a la inclusión y a una educación de calidad pero también vamos a ver cómo funciona el cerebro y cómo relacionarlo con el aprendizaje así que te espero las puertas a la inclusión y las puertas a la inclusión y las puertas a la inclusión